Música Se saluda a los capitanes, hombres de mil batallas, el coto José Luis Sierra y Lucho Muzri. Conducción de Carlos Chandía para este partido, secundado por Cristian Julio y Jorge Díaz. 40 años tiene el hombre de Chillán, 15 dirigidos, 75 varillas, 8 rojas, 3 penales cobrados. El abrazo de Muzri Sierra. La fotito para la posteridad. Y coronada acá en el Estadio Nacional. Con harta gente. Risueño Chandía, señoras y señores. Se nos viene el choque, el frente a frente. De la U, y unión española, Caño Ñoa. Va a pitar Chandía en este primer tiempo, los azules buscarán de izquierda a derecha en su pantalla. Ya tenemos instalados en semifinales a Cobreloa de Don Nelson y a la Católica de Don Jorge. Señoras y señores, ya empezaron a jugar en unión a la U, y unión. Hoy le ganó Marcolía, el caballero del gol. Ese es Pinto, Pinto. Y Yoino, Yoino en el área. Le va a pegar, Caño un hombre, Yoino. ¡No! Me parece que marcó la falta Chandía. ¿Sabes de cómo entendió que no, ah? Pero se queja el gol de la Unión Española, de que abre su brazo Sergio Yoino, y eso pasa a llevar el rostro de Rubilar. ¡A ver! Sí, hay un marotazo, ah. No. Ahí está, no, no hubo falta, no hubo falta. Magnifica Rubilar, el hombre de la Unión Española. Fue clara la llegada de Yoino. Contra este es José Luis Sierra, la marca de José Manuel Rojas. Mandrupoy ganó para la U. Mudo de Rojas. Se viene tímidamente el Pepe Rojas, pelota para Barco. Olía, 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 pude caer el primero. Olía, 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 le pegó notable José María. Se sacó posteriormente el toro. Lo tuvo el caballero del gol. El alino cero. Tú lo dijiste, no está Olé. Espero, mire, mire. Sale correctamente habilitado Olé, a los primeros. Y los segundos, enfrenta solo Kouasic. Y este lo espera. Lo espera, lo espera la chica. Y muy bien con los pies para conjurar, para eliminar el peligro de gol en su arco. Notable, el alquero de la Unión Española para salvar al equipo hispano en la primera caída de su baño. Rosales. Órdenes. Ya sube por el sector derecho Miranda. Órdenes y el Keidy. La pide Sierra. Le va a pegar Órdenes. Rodrigo Ríos. Habilitado, le pegó golazo. ¡Gol! 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 ¡De Unión! Sí, Rodrigo Ríos, el 14. Del primer tiempo. Señala que los rojos están de fiesta. Le ganan a la 1 a 0. Golazo de Rodrigo Ríos. Celebra Ríos, celebra la apertura del marcador. Celebra Unión Española. Y se aleja dos goles de la posible clasificación. ¿Cómo toca Unión Española? Uno, dos, tres. Órdenes para Ríos. Borde externo del pie izquierdo. ¡Qué finiquito! ¡Qué calidad! Mire, borde externo del pie izquierdo para dejar sin ninguna opción. Notable órdenes también para atraerse, atraer a los defensas. Cuando llevaba el balón y una vez que tenía los defensas encima, le toca a Ríos. Lo deja solo por el centro del área y este finiquita espléndidamente. Muy buena jugada colectiva Unión Española que tenía adormecida a la Universidad de Chile con los buenos toques. Cinco toques limpiamente para llegar al gol. El 1 a 0 a los 15 minutos. Se aleja dos, Unión Española. ¿Cuánto recorrieron los hombres de Unión desde que nació la jugada, Nacho? 30, 40 metros y nadie de la U marcó. Desde mitad de acá. ¿Sabes lo que pasa? Es muy difícil marcar cuando la va tocando de primera. Va a la Unión. Se viene el Heide. Acá está el Heide. Quiere pasar. ¿Cayó? No hubo nada. Ahí se echó a un día. Salió Johnny Herrera, el portero de los mejores momentos de Unión Española. Es que es muy difícil salir cuando están tocando. Le sale uno lo que hizo Jerez. Lo que hizo, perdón. Porque se dio penado. Estamos en directo. La viene buscando Sierra. Roberto Órdenes. Pide Ríos al piso. Está Pepe Rojas. Pelota para el Heide. Puede caer el segundo. Le pegó. No estaba de Johnny Herrera. Era el 2 a 0 de Unión. Lo evitó Johnny. Lo tuvo el Heide. Muy buena la salida. Estamos viendo cómo Río pelea la pelota. La protege. Le envía un pase con la defensa. Muy buena. Le quedó con la derecha. Sí, pero muy bien la salida de Herrera. Le achicó absolutamente. Damaniel García. Y el toque para el Chabuca. Este es Barrera. El centro. Yoino. El pivoteo. La media vuelta de Yoino. Rojas. El centro. Le ha. Penal. Sí, señor. No hay dudas. Es así que fue penal. En casi 42 del primer tiempo. Sí fue penal. Alexis. Y Rojas. Sí, señor. ¿Para quién? Para el hombre de la Unión Española. El que cometió el penal. 24. Alexis Doran. Buena de inmediato. La mano atrás de Echandía Roja para el defensor de la Unión Española. Momento clave puede ser. Vamos a ver. Hoy vamos a ver la repetición. Ahí está Olea. No hay dudas. No me cabe. No entiendo a mí la punción. Yo no creo que sea para tarjeta roja. La infracción de una buena sobre Olea. No sé si le dijo algo más a Rodrigo Álvarez. Yo creo que no. Yo creo que hay unos reclamos. Así que nos reclamos de Caraballo. Está Joino y el empate azul. Joino y el éxtasis. Bajo el tablero marcador de goles. Joino y la ilusión. Joino y el 1-1. Joino. Joino y la 1-1. Sí, el hippie. Está para entrar, hippie. Minuto 44 del segundo hippie de pegar. Lo empata la 1-1 y ya está vivo. Estamos viendo la repetición. Estuvo ahí. Estuvo así. Se le da por debajo del cuerpo. Muy en medio el tiro de Joino. Ahí estamos viendo. Se le da absolutamente por debajo del cuerpo. Y va bien el banquero. Y la paridad y todo de nuevo. Para ilusionarse. Para luchar. Universidad de Chile. Qué cerca estuvo el Tati. Mira. Ahí está 1-1 el partido. Señoras y señores. Marcó Joino recién de penal. Claudio. Se van a agregar dos minutos por los descuentos. Llega a 11 en su cuenta personal, hippie. Más tranquilo de Néstor. Se paró, se viene pinto. De 25. Quizás un poco más. 25.000 almas acá en Uñoa. Toro. Respuesta de José Manuel Rojas. Señoras y señores. Pitazo de Carlos Chaldía. Primero tiempo terminado acá en el Estadio Nacional. No lo puede creer Fernando Carballo, el técnico de los rojos. Quedó con 10 unión. Fue expulsado de Lorambuera. Lo empató de penal la U. Abrió la cuenta Ríos en el minuto 14. Lo empató Sergio Alejandro Joino. Para la Universidad de Chile. Todavía no arranca el segundo tiempo porque esto pasó. Luego de un largo diálogo de Carballo con Chandía. Es expulsado el técnico de la Unión Española. Y tras las rejas. Verá este segundo lapso a su equipo. El ex técnico de la Católica. No vamos a ir con el segundo tiempo. El todo, nada, Cañuñoa. Ya comenzaron a jugar la U. Unión Española. Está 1-1 el partido. La Buzri. Se equivocó en la entrega. Salita de órdenes. Cierra. Quedó corto Rojas. No falta. Esa tarjeta. La arreglaba el coto. Mira Chandía. Chandía no lo mira. Levanta los brazos el coto. Solamente la falta a favor de la Unión. Oye, se escapó Carballo. Entró a la cancha. Se lo escapó. Tiene todas las razones. No, Carballo, que no puede entrar. Si no, no lo puede encontrar. Y cierra. ¡Qué vergüenza, amor! Todavía falta Claudio Palma. Le consiguió el cambio. Ingresa el 22. Cristian Muñoz abandona, lo dicho, el 29. Nelson Pinto. Buen cambio se me ocurre. A mí me parece que... Bueno, la nonna. El Cesc García abierto está. El Catey Barra. El centro. Sergio Alejandro Joino. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la U! ¡Aparece el Gipi! ¡Otra vez! Sergio Alejandro Joino quiere tocar el cielo. ¡La U! ¡Está 2 a 1! Señoras y señores. ¡Gol de la U! ¡Gol de la U! Muñoz para Ibarra y nuevamente Ibarra. Lo hemos señalado toda la tarde. Todas las jugadas con peligro de gol han venido por el sector del Catey Barra. Se le sube arriba de Miranda. Con todo entra Joino, siempre peligroso en esa parte del área. Va con todo. Y el gol para el equipo que lo estaba buscando de hace bastante rápido. Y entra Rosenthal. Sí, señor. Se fue Pedro González. El 9. Se da quien Rosenthal reemplaza al 18. Me parece raro el cambio. La salida del Heide. El único que estaba poniendo problemas. Ahí va Carvalho. Tenemos penales de mantenerse. Este triunfo de la U. Hace uno más Unión y clasifica la Unión. Hace uno más la U. Y lo clasifica la U. ¿Cómo dice? Yo estoy matando los penales. ¿Cómo dice? Solamente falta eso. ¿Se ha ido matando los penales? Sí, con ustedes los patentes. Perfecto. Falta solamente eso. ¿Sumo ahora? ¿Sumo ahora? Vamos, vamos. Solamente falta que maten los penales. Y ojalá que los convierta. Como usted, ¿ah? Porque si no lo convierte, no lo convierte. No, señor. Bueno. No, yo soy malo de los 10 penales. No, no, yo soy malo de los 10 penales. Yoino le pegó. Inotable por el Comasic. Uy, ¿qué tuvo el jipi? Y lo tuvo. En el centro del área, los de la Universidad de Chile ganan todas las pelotas. Olea y Yoino han tenido locos. Hoy día tanto a Rubilar, que no ha estado una buena tarde Rubilar. Y a Juan Pablo Toro. Ahí estamos viendo muy bien. Se viene la nona. Cristian Muñoz. Golazo. Gol. 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 De la U. Que zapatazo, nana. En 41 minutos del segundo tiempo. Me parece que la U empieza a sacar boletos para la semifinal. Lo gana 3 a 1. Y lo señalamos, Claudio. Ana Nona. Cristian Muñoz. Un equipo que con este resultado está pasando a semifinales. Y estaría, estaría eventualmente enfrentando a Colo Colo. Cuando estamos viendo la repetición del muy buen gol. De Cristian Muñoz que lo colocó en un lugar imposible. El único jugador que nos puede sorprender. El único jugador que podría llevar a la Universidad de Chile a cambiar el ritmo que estaba teniendo el partido. Y lo tiene 3 a 1 y la tiene clasificada hasta el momento. El señor está clasificando a la Universidad de Chile. Qué golazo el de Cristian Muñoz. 42 con 30 del segundo tiempo. Ya es locura. Es carnaval a Cañuñoa. Hay fiesta azul. Amarilla para Emerson Pereira. Pero los reclamos en contra de Carlos Chandía. José Luis Sierra. Jerez adelantado. Como falta de Martínez. Tiro libre. Ya hay un hombre en el suelo, en el área de la U. Es Toro me parece, Juan Pablo Toro. Sí, Juan Pablo Toro. Y ojo que Julio tiene una banderola arriba. Y ojo que está Joino ahí. Y ojo que está dentro del área. Claro. Algo va a pasar. Una agresión en el área. Atención, una agresión en el área. Con pelota o sin pelota. Puede ser una agresión penal. Joino. Si hay una agresión que está cobrando penal. Tiene que también colocarle tarjetas al agresor. O a los agresores. Pueden controlar a Joino. No hace tiempo. Pero que salga no está dentro de la cancha. En el caso de pasar una española por acumulación de tarjetas al agresor. No hace tiempo. No hace tiempo. Saca a todos los jugadores de Chantía. El caído definitivamente fue todo. ¿Cierto? Sí, señor. Ahí va Chantía. Casi 45 minutos del segundo tiempo, señoras y señores. Penal para Unión. Qué partido. Y expulsión. Para Espínola. Sí, señor. A ver, lo que alcancé a captar. A ver, a ver, veamos. Ahí tenemos la jugada. A ver. Es Espínola. Ojo, que está con toro ahí. Espínola con toro. Ahí está el golpe. Ahí está el golpe, clarito. Un cruzado. Ahí está. Un cross de derecha. Un cross, cross. Ok. O sea, ¿eh? Eso es. Un cross. Ahí está el coto. Cierra. Mira Herrera cómo va ahí a molestar a... Se van adicionando a ese que cuatro. Cinco, señor. Cinco, perfecto. Ya lo dio la indicación, Chantía, el cuarto árbitro. Cierra la ilusión de ir a los penales para Unión. Lo quiere evitar Herrera. Todo el show de Herrera. Acuérdate cuando el Rambo Ramírez en el arco colocó. Le hacía todo un show. Y colocaba nervioso a los jugadores, al campeador. Señoras y señores, cierra para el 3 a 2. El coto le va a pegar. Le pegó. Gol. Gol. ¿De unión? Sí. Es San Mibito sí coleando los rojos. 3 a 2 el coto cierra. Qué frialdad, coto. ¡No! 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 Y en qué momento, ah, Espínola... ¡No! 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 Muy bien ejecutado el penal, ah! Y en el ruido va a ir para el otro lado. Oye, y el guardalínea tiene que atravesar en el minuto final del partido, marcar una situación de tan naturaleza. Vamos a vivir los últimos cinco minutos de fútbol. Claudio Corrijo. ¡No! Fueron seis en definitiva. ¡Seis minutos! ¡Sí, señor! No puede creer Pinto, Rojas. La nona ha adelantado. Sí, señor. Rojas. Y... Canales, Choca. Forma casual, claro. Volcobasich. Ahí tenemos, eh, muy bien, la... Se está outside primero cuando el centro del Pepe Rojas, pero estuvo muy bien. La terminó, Chaldina. La nona muy bien. Señoras y señores, partido terminado a Cañuñoa. Nos vamos a los penales para buscar al tercer semifinalista del torneo de clausura. Claudio. Sí. El sorteo arrojó que sirve la Unión Española, es decir, el coto cierra frente a Johnny Herrera. Que ya le marcó en los 46. Se mueve Johnny Herrera. Va a caer el primer penal, señoras y señores. A Cañuñoa. Concha atención acá, en el Nacional. El coto. Cierra. Gol de Unión. Gol de Unión. Gol de Unión. El coto. 1 a 0. Y se lo dedicó a Johnny Herrera. Se lo colocó arriba y al otro lado. Johnny Herrera pensó que se lo iba a jugar igual que el del minuto 44. Aprendiendo que siempre se tira, dijo, vamos a ir al centro y alto. Fuerte. Se viene Cristian Muñoz en la U. Que marcó un. Lanón. Corre Muñoz. Tapó. El tato de Bulsomasich. Se lo perdió Cristian Muñoz. Muy suave, anunciado, aunque fue bajo, cerca del poste de Bulsomasich. Fue muy bien. Pero le faltó potencia. Ahora, en todo caso, fue muy bien el arquero. Le adivina el lado. Bajo, arrastrado. Era difícil para el arquero, sobre todo. Un arquero casi dos metros, como es Bulsomasich. Los lamentos de Cristian Muñoz. Reverson Pereira. Pereira. Gol, Muñoz. Gol. El paulista, sí. Reverson Pereira, dos a cero. Y se lo canta la barra de la Universidad de Chile. Se lo canta el público de Andes. La revancha de Pereira. Bien tirado. Fue a ese mismo lado Johnny Herrera, pero... No tuvo nada que hacer. No se lo indicó. Le escondió el tiro hasta el último minuto. Gamadiel García para la U. Gamadiel García. Gol de la U. Gol. Gol de la U. Sí, Gamadiel García. Una, dos. Mientras vemos la repetición del disparo sin vuelo de Gamadiel García. Perfecto cuando espera que se vaya el arquero a un lado. Los silbidos son para el próximo tirador de Unión Española, Sebastián Rosenthal. Con mucha historia. Muy bien tirado. Muy tranquilo. Quedar 3 a 1. Sebastián Rosenthal. Gol de unión. Gol de unión. Sebastián Rosenthal. 3 a 1. Muy bien tirado. Mucha tranquilidad, Sebastián Rosenthal. Mucha convicción. La tocó arriba, al otro lado, cuando Johnny Herrera se cargaba hacia el sector izquierdo del arquero. Pero en medio, sabiendo que el arquero se ha tirado siempre eligiendo un lado, se la coloca al medio alta para que no pueda con su cuerpo. Quiere descontar la U. Tampe, 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 Tampe. Gol. Gol. De la U. Sí, Tampe. Ahora 3 a 2. Ganunión. Muy bien tirado también, ¿eh? Muy bien. Ahí imposible. Donde la deja arriba. Imagínate. Imposible. Eligió el otro lado, Burjovacic, pero ni aunque hubiese elegido el lado correcto. Mira. La responsabilidad. Ríos. Ríos. Uy, ¿por dónde pasó? Gol de unión. Gol de Ríos, señoras y señores. No lo puede creer Johnny, pero estuvo muy cerca. Fíjate un detalle, ¿eh? Tubea, como que cambia de idea. Ríos en el momento de correr. Tira un tirito por debajo del cuerpo. Uy, ay, 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 ay. Casi, casi Johnny Herrera. Mira, por favor. Quedó pasado. O sea, en el fondo iba más tirado con más fuerza de lo que necesitaba para la pelota. Yoino. Fretaba el juego así. El flaco corrió. Le pegó. Señoras y señores. Unión. Se instala en semifinales del torneo de clausura. Eliminó al actual campeón la Universidad de Chile. Se desata la alegría roja acá en el Nacional. Cuando parecía todo perdido. La unión. Es semifinalista del torneo de clausura. Está triste. ¿Cómo que no? Se jugó su último partido en los azules. El gran capitán Luis Murri. Sí, un gran capitán. Un gran personaje. Una gran persona. Luis Murri. Si no la figura. Si no la figura. En el equipo de la U me gustó mucho igual. Me encantó lo que hizo igual. Mira cómo sale el goljo base. Cuidado que hay. Entró un hincha a la cancha. Cuidado. Cierra. ¿Sabe qué? Le pegó el parador. Cierra. Ojo. Cuidado. Pero le pegó primero el hincha. A Cierra, ¿no? Está complicando porque están entrando muchos hinchas. ¿Sabe? Nada justifica la reacción del Cotto. Es que, ¿saben? Nosotros estábamos mirando al Cotto. El Cotto iba muy tranquilo. Iba contento. Y yo creo que, me imagino, conociendo, yo creo que tiene que haber habido alguna agresión a algo a Cierra. Cuando esto continúa, algo pasa ya hasta Murri. Está Lucho Murri, pero se da tranquilamente. Conversó largo rato con Rubilar. Ahora los separan. Estamos con la imagen en Cierra, Claudio. Entonces, por eso me sorprende a mí. Venía muy tranquilo, muy contento. Pero es que no es lógico que sea... Tenemos clasificado a Cobrelu, a la Católica. Yo y la Unión.